Ok ya estaba grabando esta tarde. Para los que me conocen un saludo como están. Estoy probando aquí con una cámara vieja que encontré para ver si puedo hacer un nuevo vídeo. Sobre un tema un poco polémico y un poco contradictorio para mucha gente. Y para los que no me conocen, bueno bienvenidos a mi vídeo y a mi página. Si les gusta el vídeo bueno hagan comentarios y expresen. Entonces debido a que no tengo mucho tiempo, porque no sé cuánto tiempo va a estar esto firmándome, quiero hacer un vídeo sobre la gente que es homofóbica. Tu sabes, la gente que le tiene miedo a, no miedo pero la gente que critica. Critica mucho a los homosexuales, ¿me entiendes? Y odian y se sientan ofendidos y molestos por el simple hecho de que esta gente, ¿me entiendes? Son homosexuales. Mi opinión en cuanto a este tema me parece que es una parte del respeto. Me parece que cada cual tiene, debe y tiene la libertad en este mundo de tomar su rumbo y decidir en su vida particular qué hacer, ¿me entiendes? Y más cuando yo es debido a estas cuestiones de relaciones sexuales. Cada cual hace lo que le sale y con lo que le da la gana y con quien le da la gana. Para mí, entender, hay gente que es más sucia y vamos a ponerle, no vamos a llamarle nombre. No tengo como decirlo. Las personas que tienen sexo con animales, que se conoce como bestiality en inglés, la bestialidad, ¿me entiendes? Las personas que tienen sexo con animales, a mí me parece que eso es más depravado y eso es más bajo, ¿me entiendes? Es tener sexo con una persona de tu propio sexo. Pero bueno, al final de la cuestión, la gente es muy chismosa, ¿tú me entiendes? La gente, la gente chismorrea mucho y la gente se mete mucho en cosas que no tienen que meterse a hacer. A ti no te corresponde estar metiéndote en la vida de la gente particular a ver qué es lo que hacen, ¿me entiendes? Con quién se acuestan o qué es lo otro. Esto es cosas de gente chismosa, ¿me entiendes? Cosas de gente que está pendiente de la vida de los demás y cosas de gente odiosa. Y como hombre, si tú eres, yo puedo entenderte que tú no estás de acuerdo con ciertas cosas, como no estoy de acuerdo con muchas cosas, con la religión, con el gobierno y con muchas porquerías que pasan a mi alrededor. Pero por eso yo no voy por ahí golpeando gente, ¿me entiendes? Ni voy por ahí tratando de hacer la vida a la gente imposible, ¿me entiendes? Ni voy por ahí tratando de imponer mi manera de pensar y de imponer mis ideas por encima de los demás. Tratando de demostrarte que lo que yo estoy diciendo es lo correcto y de lo que ellos están haciendo es lo incorrecto, ¿me entiendes? Hay diversidad de criterios, hay diversidad de ideas, pero me parece que cuando se trata de relaciones sexuales, mi hermano, usted ocupa eso de los suyos y deja a las personas que se ocupen de los de ellos. ¿Me entiendes? A ti no te corresponde meterte en la vida privada de nadie. Lo mismo para las mujeres. Esto va para todo el mundo. La gente es muy chingosa y la gente es muy falta de respeto en ese aspecto. Eso es algo muy interno de cada cual. Si no te gusta la manera de expresividad en muchas personas en la calle, simplemente mira tu cara y no mira. O salte del lugar o no escuches, ¿me entiendes? Pero no hay motivo para estar tratando de destruir la vida de estas personas, tratando de agredirlos violentamente y de discriminarlos, ¿me entiendes? Porque son personas que podrían ser tu hermano, podrían ser tu primo, podrían ser tu mamá, podrían ser tu papá, podrían ser cualquiera, tu mejor amigo, ¿me entiendes? O inclusive la persona con la que tú te quieres casar. Entonces, con esto estoy diciendo de que por favor dejen esa soncera, ¿me entiendes? Dejen la inmadurez, porque a mí me parece que es una inmadurez, ¿me entiendes?